Bueno, yo me enteré del concurso a través de las redes sociales en la página de Facebook del Congreso del Estado, porque me gusta seguir la tarea y las actividades legislativas del Congreso. El tema que desarrollé en mi ensayo es la transparencia proactiva para una participación ciudadana inclusiva desde el Congreso del Estado de Guanajuato. Mi principal motivación es también ya la labor que ha hecho el Congreso del Estado de Guanajuato en materia de transparencia y prácticas de parlamento abierto, el hecho de que ya ahora podemos consultar todo el proceso de una iniciativa o reforma de ley. Y mi premisa y mi motivación fue la inclusión, es decir, todos los ciudadanos formamos parte de lo que pasa en el Congreso día a día. Todos los ciudadanos tenemos derecho a poder entender qué está pasando y cómo nos va a afectar en nuestra vida diaria. Me parece que es una labor excelente, porque, bueno, como se dieron cuenta, los tres ganadores somos jóvenes. Y también es una ventana abierta a las nuevas ideas, al procesamiento de ideas y a la expresión de las mismas. Entonces, tener este tipo de convocatorias ciudadanas creo que abona en demasía al desarrollo de la democracia, al desarrollo de la participación, al desarrollo de la transparencia y también, pues ahora sí que a poner en alto al Estado de Guanajuato como pionero, sobre todo en temas de participación ciudadana. Espero que muchas más personas se sumen a las tareas que realiza el Parlamento. Este Parlamento abierto en transparencia y participación ciudadana, porque todos formamos parte de esto. Todos somos un equipo hacia el desarrollo, hacia el bienestar de nuestro Estado y de nuestro país.